Una cita en abril, entre nubes y sol, esperando feliz, pendiente del reloj, y juntos otra vez tratar de descubrir el cómo y el por qué me quieres y yo a ti. Mirarnos nada más que con el corazón, andando sin notar que cae un chaparón, volver a recordar la dulce sensación del beso sin final de aquel primer adiós. Ayer, hoy y mañana, creamos entre dos, con gestos y palabras, las cosas del amor. El sabor del café, que hay que recalentar, tú sabes bien por qué, en cada despertar. El tren donde te vas, por la primera vez, que nos arraíen a, de besos se landen, darte celos por ver, tu desesperación, abrazarnos después, riéndonos los dos, reñir sin más ni más, sabiendo que otra vez, podremos disfrutar, la dicha de volver. Ayer, hoy y mañana, creamos entre dos, con gestos y palabras, las cosas del amor. Una cita en octubre, con el último sol, del verano que ya, el otoño en frío, amarnos otra vez, sintiéndonos tú y yo, distintos desde ayer, iguales desde hoy. Ver, sin ningún temor, el tiempo que se va, muy juntos al calor, de la felicidad. El niño que a los dos, se nos parecerá, nos guía con su voz, hacia la eternidad. Ayer, hoy y mañana, creamos entre dos, con gestos y palabras, las cosas del amor.